Pero cuando de repente sorprendemos a alguna de las divas de Hollywood sin una gota, a veces son irreconocibles. Justamente eso es lo que le pasó a Jennifer López, la cantante puertorriqueña, quien es obviamente muy conocida por su sensualidad, su carisma y lo guapa que es. Fue sorprendida por el diario británico Daily Mail en la hora sin una sola gota de maquillaje. Ella estaba promocionando un nuevo film que se llama The Boy Next Door y claramente llamó la atención del público por este look absolutamente a lo natural. Estas son las fotografías y vuestro igual se ve guapa. Sí, encuentro que es una fotografía matada porque claramente la iluminación es pésima. Oye, uno sabe que si te colocas en un sitio donde hay como luz y sombra, cualquier cosa te puede, yo qué sé, hacer que se te vean más las bolsas de los ojos, que se te vea la comisura esta de los labios, se te marca más, se te ven todas las grietas que uno naturalmente tiene porque la luz de frente te hace ver lisita, pero ese juego de luces y sombras aquí arriba te matan la cara. Claro, mira la diferencia. Obviamente, la diferencia es brutal, pero no es nada que nos sorprenda, creo yo. Todos sabemos que con un maquillaje bien hecho vas a lucir tremendamente mejor porque si no, no te maquillaría. Absolutamente. O sea, si el maquillaje y la luz no te arreglaran la cara, nadie lo hace. Bueno, como nuestras maquilladoras acá del canal que en 20 minutos hace milagos. Usted viera cómo llegamos nosotros a las seis y media de la mañana y cómo terminamos a las ocho. Una cosa impresionante. Claro, los señores de la vigilancia no nos reconocen. Claro, dicen, ¿quién es ese rey que llegó toda la lengua a jugar? No nos dejan entrar en la mañana. Oye, se gustan un poco. Se puso muy de moda hace un tiempo atrás una campaña a través de las redes que se llamaba The Real Selfie, la selfie verdadera, que eran selfies sin maquillaje. Y muchas famosas chilenas decidieron hacerse estos retratos. De hecho, hay algunas. Por ejemplo, mira, ¿quién es ella? Javiera Díaz de Valdés. Javiera tiene un tipo de rostro que finalmente sin maquillaje se ve igual de bien, porque tiene los ángulos de la cara bien marcados. Y tiene como el marco también, ese marco que te da las cejas, unas pestañas tupidas naturalmente. Guapa. Eso te hace salir bien en la foto sin maquillaje, no lo necesita. Tal vez por ahí un poquitito de tapa ojera y sería. ¿Cierto? Pero el problema es la selfie al natural de las personas que no tienen el ángulo de la cara tan definido. Sobre todo las rubias. Nosotras estamos en desventaja. Todo lo que es desteñida. Sí, todo lo que es desteñida, porque no tienes el labio tan definido, porque no tienes las cejas tan marcadas. Tenemos otras famosas que también se han detenido a hacer. Ella es como que igual posó eso de la técnica que me enseñaron. Mira, oh, no. Bueno, la fotografía de Cecilia Boloco claramente es un paparaceo, no es una fotografía hecha por ella, porque uno puede trucar una selfie natural, pero ponerte hasta que te encuentras bonita. ¿Cierto? Esta es una fotografía en la que ella claramente además sale como mal encarada. Oye, pero este es un paparaceo que se hizo hace poquito en Miami, que salió en la prensa argentina y fue muy comentado de que Cecilia estaba distinta, que algo había pasado con ella. Pero Cecilia Boloco es bien hacía de andar sin una gota de maquillaje, lo cual también debe ser bastante estresante, porque ser reina de belleza, ser un ícono de la moda y andar como siempre producida debe ser algo que es parte de, ¿no? Yo creo que uno creería que ella está estresada, no sé. Yo creo que uno creería que ella está estresada con eso, pero ha pasado tanto tiempo desde que fue a mí. O sea, ya han pasado como tantas etapas de su vida. Estamos viendo a Javiera Acevedo. Ahí está mejorando, ¿no? Comentábamos de Cecilia Boloco que ha pasado tanto tiempo desde su reinado. Y está en otras facetas de la vida que no sé si cargará todavía la corona encima como para estar pendiente de que la paparacea es maquillada, ¿cierto? Oye, la Javi se ve reje igual, lo meo, ojo. Sí. ¡Qué de lo peso, ojo! Ella, es lo que les digo, uno se puede hacer una selfie sin maquillaje, pero siempre y cuando te bañe una bonita luz, vas a salir estupenda. No es lo mismo esa lucecita de frente. Si ves como que se le ilumina esta parte de la cara, la frente...